¡Película! Y vamos a ver ahora qué películas estrenan esta semana. ¿Te volviste loco? Happy Ending es una comedia peruana que nos ubica en un hipotético día del fin del mundo, donde los personajes deben decidir qué es lo que harán en ese último día para la humanidad. Elena, interpretada por Fiorella, decide suicidarse. El padre René intenta romper sus votos de casidad y otros personajes se verán frente a las más insólitas situaciones. ¿Estás segura que esto es lo que quieres? Hoy, fin del mundo, ¿pretendes hacer un concierto? ¿Tú qué crees? ¿Que estamos en el Titanic? Esta producción cuenta con más de 20 actores en escena, que tomarán decisiones extremas y disparatadas, buscando cumplir sus deseos más preciados y aceptar esta realidad, antes de que un meteorito impacte contra la Tierra. Un pasado imborrable se basa en una historia de la vida real, la del militar británico Eric Lomax, quien durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado y torturado por el ejército japonés. Más tarde, enviado a Tailandia a trabajar en la construcción del famoso ferrocarril de la muerte. Años después, y una vez libre, Eric sigue atormentándose cada noche por los recuerdos de su terrible pasado, hasta que un día conoce a Patty, protagonizada por Nicole Kidman, una mujer que lo conducirá hacia el hombre que lo torturó años atrás, para enfrentar la cólera y el deseo de venganza de Eric. Aguacielo nos sigue sorprendiendo. Nos presenta ahora la nueva Aguacielo Q10, la única con antioxidantes y con enzima Q10 que tiene múltiples beneficios. Protege tu piel y todas tus células del envejecimiento prematuro, le da más energía y además tiene cero calorías. Aguacielo Q10 cuida tu piel desde dentro para que te vea linda por fuera. Cielo, eleva tu vida. Vamos a comerciales y volvemos con lo último del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!